Cuando va a ser el día que mires mis ojos y que escuches mi voz Una cara bonita que tiene mi vida, aunque solo en mis sueños la pueda tener Y no sé si eso vaya a pasar, mientras tanto se vale soñar Tal vez mis indirectas no son tan directas y necesites más Y si te doy un beso así, sin avisar, ¿qué pasarás? Quiero besarte, quiero tocar tu cuerpo, es que deseo tanto ser parte de tu cuento Que me traes loco, que sepa el mundo entero Dame una pista, a ver si así me atrevo Una mirada, van a romper el hielo Quiero besarte, quiero tocar tu cuerpo, si he sido malo, empezar a ser bueno Tú tan tranquila, yo siempre tan inquieto, en temas de conquista, yo nunca he sido bueno ¿Cómo decirle que es todo lo que quiero? Tal vez mis indirectas no son tan directas y necesites más Y si te doy un beso así, sin avisar, ¿qué pasarás? Quiero besarte, quiero tocar tu cuerpo, es que deseo tanto ser parte de tu cuento Que me traes loco, que sepa el mundo entero Dame una pista, a ver si así me atrevo Una mirada, van a romper el hielo Quiero besarte, quiero tocar tu cuerpo, si he sido malo, empezar a ser bueno Tú tan tranquila, yo siempre tan inquieto, en temas de conquista, yo nunca he sido bueno ¿Cómo decirle que es todo lo que quiero?